Video Guatemala nuevamente con ustedes, señoras y señores, gracias por darnos la gran oportunidad de estar con ustedes en sus hogares y llevarles la noticia. La noticia es hoy, aquí la primera feria latina donde estamos pues con calidad de personajes en los cuales tenemos a Andy Andy, al DJ Cabeza, que ustedes ya lo conocen por la siempre, el más duro de todos. Después de Andy, los dos son duros, pero estamos con ustedes, gracias a ustedes nuevamente estamos con Cax Communications, Verizon Concast, YouTube, VideoGuatemala.com. Andy, ¿cómo te ha parecido esta primera feria latina? Bueno, tras una entrevista acabo contigo, súper contento siempre, ha sido una manera de darle un abrazo a este público tan cariñoso siempre que hacía tiempo que no lo veía. Y traerle un poquito de mi música, súper contento, gracias, dándole gracias a Dios por la vida, por estar vivo, por poder cantar y por tener un público que siempre me quiere y me sigue. Muy bueno, muchas felicitaciones, ha sido un éxito y esperamos como dijo el señor aquí, DJ Cabeza, que esta va a ser la primera, no la primera, sino de muchas que vienen para acá. Si DJ Cabeza me suena, tú puedes asegurar que estamos pegados. Y a veces, claro, yo lo sueno a todos los días. No, eso lo sabemos, pero te quiero decir que DJ Cabeza, lo que él toca, se pega. Es un éxito, es un éxito. Es lo que se pega, exacto. Dígame, caballero, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que usted quiere saber? Dime, ¿cuál es la mezcla? Eso, eso es lo que le iba a preguntar yo, las mezclas, ¿cómo? Enseñale, dile al público cómo es, cómo hace tú, Lola. Yo no tengo los aparatos frente de mí. Normalmente siempre es un plato, mano derecha, un mix en el medio. Un plato sin cuchara, sin cuchara. Un plato sin cuchara, depende del día. Si es sábado, hacemos un plato de sancocho. Ahora, si está un poco lluvioso, entonces hacemos un plato de sancocho. Si es lunes, podemos hacer un plato de, si es por la mañana, podemos hacer un mangú. Entonces pegamos plátano con plátano, en el medio le pegamos unos tostones, entonces de ahí sale la mezcla. ¿Entendido? Ya oíste cuál es el secreto. Te das cuenta, te das cuenta que reveló el secreto. El que trata de imitarlo se va a volver loco. Ya va por ahí. No tengas pena que aquí hay muchos seguidores que van a estar viéndolos a ustedes en youtube.com, video guatemala. Sigan con video guatemala, en todo el mundo van a tenerlo, sí, en canal 13, canal 14, CACS, en communications, en Verizon, en YouTube. De video guatemala para el mundo. De video guatemala para el mundo. De video guatemala para el mundo. Eso, nuevamente con ustedes, gracias por esa gran oportunidad de estar en sus hogares. Finish, finish. Andi, andi, eh. Acapella, acapella. Acapella, acapella, acapella. Acapella. Sí, dale. Yo voy a hacerle una voz. Soy de llorar solo, con mi alma. Ya, yo no me sé, María. Dale, ya, ¿qué pasó? Yo te he cantado, yo lo enfoca a él y este es camarógrafo. Video guatemala.com, sigan aquí. Siempre, número uno. Siempre, número uno. Video guatemala, saludos para todos, que Dios les bendiga y que el amor de Jesucristo entre sus corazones. Seguimos con más. Gracias.